Siempre es la misma situación cuando paso por mi chava para salir a... ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro con el mediometro queretano. Días atrás se volvió viral una foto que realmente está de espaldas. ¡Pum! Explotó las redes sociales. Me puse en contacto con él y estamos aquí aprovechando para entrevistarlo. ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? Aquí andamos puro para adelante. Gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. Aquí andamos para lo que sea bueno. Échamela. Que siga lo que tenga que seguir. ¿Cuál es tu apodo realmente? Mi apodo es el Miniturbo 75. Así es. Aquí andamos. Me dedico a cantar, me dedico a bailar y me dedico a hacer otros shows. Perfecto amigos. Hablando de bailar, les dejo un pedacito de lo que hace el Miniturbo. Siempre es la misma situación cuando paso por mi chava para salir a pasear. Piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Que la paleta muy corta, que prefiere un pantalón. Que con esta miniturbo la pensarán que es de lo peor. Que ve muy grande su boca con el celap y labial. Va de nuevo al tocado y se lo tiene que cambiar. El color de los zapatos no da nada con el top. Una blusa más clarita le combinaría mejor. Y las manos no le lucen con uñas al natural. Va corriendo por el mal que se las comienza a pintar. Bueno mi Miniturbo, ¿cuál es tu nombre original? Mi nombre original es José Guadalupe Reséndiz Guerrero. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? 28 años. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mido? Mi estatura es de 1.20. ¿Hermano, un primo igual que tenga tu estatura? La verdad soy hijo único. Y antes de que se volviera famoso el personaje del medio metro. ¿A ti o como siempre te han dicho Miniturbo? Sí, mi apodo nació el Miniturbo desde que yo empecé a quedarme en los camiones. Empecé ahí limpiándolos y ya después empecé de checador. Y hasta después que empecé de checador ya fue como pude obtener un hogar propio. ¿Y cómo fue que ahorita adoptaste el personaje del que ahorita es muy famoso? Adopte el personaje. ¿Por qué? Porque yo cada cosa que se hace viral, cada personaje, sea navidad, sea noviembre, sea el mes que sea, si entre o sea del año, yo trato de hacer esos personajes así con mucho cariño y mucho respeto hacia las personas. Así es, así es, así yo soy el Miniturbo RM o R75. Esperemos que este video igual sea muy compartido para que mucha gente lo conozca porque realmente vale la pena, es una excelente persona a toda madre. Por favor, amigo, les pido que compartan este video para que mucha gente lo conozca. A partir de las fotos virales, ¿no te han invitado a otros eventos o algo parecido? Este, gracias a Dios, ahorita sí, ahorita tengo un evento que viene siendo en La Cañada y este otro evento como para el 30 de abril. Andamos echándole ganas, ahora sí que como dice mi lema, mi lema es puro para adelante. ¿Tú eres 100% queretano? Soy 100% queretano, así es, gracias a Dios. Este, soy de la mera ciudad de, bueno, de la mera sierra de Querétaro, Querétaro. Aquí llegué a Querétaro a los 7 años, ahorita tengo 28 años, o sea, aproximadamente tengo 21 años aquí. O sea, ya toda mi vida la he vivido aquí. Amigos, ponganme aquí en los comentarios si quieren una segunda parte del video. ¿Qué otra cosa les gustaría saber del Miniturbo? Es una excelente persona, por favor, pégale un fuerte like, comparte y nos vemos para la siguiente. ¡Chao, amigos! Muchas gracias. Adiós.